Luego de habernos enterado del momento tan difícil que tuvo que pasar Frida y su familia tras la partida física de su hermana, y aunque al principio no dieron razones de qué fue lo que pasó, por fin compartieron los detalles de por qué esta joven perdió la vida. Bienvenidos a Famous Close-Up. Lo que comentan es que Natasha perdió la vida mientras estaba durmiendo. Al parecer la causa principal fue de un infarto repentino. Natasha sobrellevaba desde hace muchos años un inconveniente en el pulmón y también epilepsia. Debido a esto regularmente le daban convulsiones, pero se encontraba bien y que nadie se esperaba esto. Todos en la familia están muy muy tristes, también se sabe que Frida, al igual que su papá y sus hermanos, está muy triste ya que siempre tuvo una buena relación con Natasha. Se comenta que ellas eran muy cercanas y seguro este momento ha sido muchísimo más difícil para Frida. Quien tuvo que darles esta lamentable noticia a sus padres fue la abuela, así que tuvieron que regresar a Nueva York. Recordemos que Natasha estaba en Estados Unidos ya que sus padres la enviaron allá a vivir con su abuela materna, donde estaba esperando que a ella le hicieran una cirugía para que tuviese excelentes tratamientos y así Natasha mejorará muchísimo más. Natasha estaba muy contenta, muy feliz y sobre todo positiva ya que iba a empezar un nuevo tratamiento y quizás llegaría a pensar que todo iría mejorando a medida que se daba el tratamiento y todo lo que se tenía planificado. Al parecer toda la familia estaba en Nueva York desde junio de este mismo año y hasta celebraron el cumpleaños de Natasha con ella y aprovecharon este momento para quedarse más tiempo. Pero unos días próximos a este acontecimiento, a la partida física se regresaron a México. Aún Frida no ha dicho nada, no ha dado declaraciones, no ha compartido nada en sus redes y seguramente quiere tener espacio o una pausa para sobre llevar todo esto. Han intentado contactarla pero de verdad no contesta mensajes ni llamadas. Así que piensan es respetar ese espacio y no se tienen muchos detalles sobre esto, ya que la familia ha querido llevar todo en privado. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook, también subimos contenido allí. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto.